Rita, ¿tienes un momento? No puedes esperar a mañana, es que tengo prisa. Esa flor no te pega nada, de verdad. Hijo de verdad, cada vez que me arreglo tienes algo que opinar. Mira, te quiero decir algo muy importante de hace mucho tiempo, pero es que nunca he tenido el valor de decirlo, pero es que nunca voy al grano. No, que no sepa. A ver, el problema que tengo es que yo te quiero decir algo, y te doy la espalda, pues da mucho vergüenza, pero es que te quiero decir algo... ¡Pero de verdad que tengo prisa! ¿Dónde vas tú ahora? Pero bueno, se va a escotilla, ¿de ti qué te importa? ¿Qué vas a dormir? ¿Fuera? Pues sí, 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 eso voy a hacer. Pero va, no puedes, si tienes aquí una habitación, tienes una cama y tienes almanitas. ¿Almanitas? Sí, pues. ¿Te llama a Adolfo, que está bautizado? Una pregunta, una pregunta. ¿Vas a...? ¿Vas a dormir con él? ¿Y si lo fuera a hacer, ¿hay algún problema? No. No, no. ¿Rita? La flor. Te quedas muy bien. Y te quedas muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Honey, now you're gone! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.